No te enfades conmigo, pero ya he cenado. ¿Ya has cenado? No he podido remediarlo. Me moría de hambre al volver del casting y... Entonces he tomado una puntita de aquella tarta de crema de queso. Y luego he tomado otra y... Bueno, ya sabes cómo soy. Cuando empiezo, sin darme cuenta, me ha acabado toda la tarta. ¿Ya has comido toda la tarta de crema de queso? Y entonces he pensado que, narices, si me ha acabado los espaguetis fríos que había en la nevera, me he comido el resto de la cola de langosta y luego me he calentado el pastel de pollo. Dios mío, ¿queda algún mueble en casa? Estoy tan gorda que soy asco. ¿Cómo puedes comer antes de la cena? Lo siento, estaba tan curiosa conmigo misma por joderlo todo que no he podido evitarlo. Pero es que he pedido un reservado. Tranquilo. En fin, tú pide tu cena y yo pediré un agua mineral. Además, estoy a régimen. Pero no puedo ocupar su mejor reservado cenando solo uno de los dos. No está bien. ¿No pasa nada? Sí, sí que pasa. No está bien. Es la hora de la cena, ¿sabes? El restaurante está repleto. No puedes no cenar. ¿Qué dirán? ¿Pero qué te importa lo que digan? ¿Por qué te importa siempre lo que piensen los demás? Es violento que solo coma uno de nosotros, ¿sabes? Está bien. Pues pediremos algo para mí y no me lo comeré. No puedo entrar ahí y hacer eso. Pues entonces pídeme un filete. Luego diré que me lo envuelvan y será mi menú de insomnio. ¿Pero qué cena de aniversario es esa? Tráigame cena para mí, por favor. Y pueden volvernos un filete para llevar. Oye, es que en fin, yo pensaba que disfrutaríamos aboneando el vino y te miraría a los ojos y te diría lo preciosa que eres. Pues no soy preciosa. Estoy gorda. Está bien, no hay... Déjame que anularé la reserva. Es igual. Vámonos a casa. Ya me haré unos huevos o lo que sea. Ya no quedan huevos. Me los he comido yo.